Hay nuevas esperanzas de reconciliación para los Fab Four ya que el príncipe William y el príncipe Harry caminaron juntos fuera del castillo de Windsor para admirar las flores que le dejaron a la difunta reina. El editor real, Robert Jobson, dijo que hay esperanza de que los Fab Four estén dando pasos en la dirección correcta. Refiriéndose al momento en que el príncipe William y el príncipe Harry caminaron juntos afuera del castillo de Windsor para mirar las flores dejadas en homenaje a la reina, dijo que el momento le recordó la muerte de la difunta princesa de Gales y describió el momento como fundamental. Para la familia real, hablando con el señor Jobson, la presentadora de Sky News, Kai Burki, preguntó qué pasa con los Fab Four. Él respondió, creo que estas situaciones son muy conmovedoras, también nos recuerdan cuando perdimos a la difunta princesa de Gales. Esto es lo que recordamos mirando las flores desde donde están como hombres presentando sus respetos a su majestad. Destacó, hay esperanza, al menos, de dar un paso en la dirección correcta, es un momento crucial para la familia real. Fue una oportunidad, una gran oportunidad de relaciones públicas, ya sea que signifique que las tensiones que había allí terminaron. Refiriéndose al príncipe Harry, la señora Burki señaló, Harry, está intensificando, se da cuenta de su papel. Su padre ha extendido la mano de la rama de olivo y él la ha tomado. Jobson comentó, sí, lo ha hecho. Hizo exactamente lo que haría un soldado y presentó sus respetos a su comandante en jefe y a su abuela. Los comentarios se produjeron después de que los ocho nietos de la reina, incluidos el príncipe William y el príncipe Harry, hicieran vigilia alrededor del ataúd de la reina en Westminster Hall el viernes por la noche. Mientras los miembros del público continuaban desfilando frente al ataúd del difunto monarca, los ocho nietos vigilaban en diferentes puntos alrededor del ataúd. Mientras los miembros del público continuaban desfilando frente al ataúd de la reina. Mientras los miembros del público continuaban desfilando frente al ataúd de la reina. Mientras los miembros del público continuaban desfilando frente al ataúd de la reina. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video